Amigos, ¿qué tal? Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Mucha atención porque en las últimas horas, pues en noticia, las declaraciones que ha hecho el expresidente y candidato a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, les hablo de Donald Trump, que ha dicho, y esto es con respecto a Rusia, en medio de la polémica de las declaraciones por parte de Putin con respecto a Kamala Harris. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y uno de los principales contendientes en la carrera principal presidencial 2024, ha hecho una fuerte declaración sobre la posibilidad de levantar las sanciones a Rusia si regresa al poder. Según Trump, las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Moscú causan graves daños al dólar americano y a la economía en su conjunto, lo que exige una revisión de la estrategia para su aplicación. Trump también señaló que el uso excesivo de sanciones socava la posición del dólar en el escenario mundial y afecta negativamente las relaciones comerciales con los Estados Unidos, con otros países. Destacó que, como mandatario de la nación norteamericana, si llega al poder en la Casa Blanca, tiene la intención de cambiar el enfoque de las sanciones internacionales y posiblemente levantar las medidas restrictivas contra la federación para evitar un mayor debilitamiento de la moneda estadounidense. Según Trump, las sanciones están matando al dólar y deben aplicarse con más cuidado, dijo en un discurso añadiendo que tiene la intención de revisar la política de Washington en materia de restricción económica internacional. Sin embargo, su declaración causó revuelo en la prensa estadounidense y provocó muchas críticas de sus opositores políticos. Algunos analistas creen que tales declaraciones podrían afectar negativamente a los ratings de Trump en la campaña electoral que se viene realizando en el país norteamericano. Vamos a avanzar con más información a esta hora aquí a través de noticias de última hora. En las últimas horas, se conoce que la Flota del Norte de Rusia celebró un ejercicio especial de entrenamiento sobre tipos de apoyo de la aviación naval de la Armada. El Ministerio de la Defensa ruso compartió un video del ensayo que tuvo lugar en el aeródromo de Severomorksk 1 en la provincia de Murmansk. En el ejercicio participaron más de 20 aeronaves del Cuerpo Mixto de Aviación, incluyendo helicópteros a bordo de casas de cubierta, aviones antisubmarinos y otros tipos de aviones especiales y de transporte. El bloque principal de estos ensayos fue la retirada de la aviación del ataque del enemigo condicional, durante la cual los militares practicaron habilidades de preparación para la salida, rodaje y despegue de las aeronaves de diferentes tipos y clases de aeródromos. Además, los militares demostraron la forma de uso de apoyo radiotécnico y meteorológico a las naves, aeronaves y también practicaron las acciones de las unidades de ingeniería y de aviación al recibir una señal de amenaza de ataque aeroenemigo, así como las acciones en caso de emergencia. Vamos a continuar con más información a esta hora a través de noticias de última hora. Zelensky, bueno, estuvo en Italia, hizo declaraciones y han sido muy comentadas, tanto que esto entró en un debate sobre lo que ha dicho el lamento de que no puede atacar a Moscú, específicamente al Kremlin. El líder de Kiev, Vladimir Zelensky, expresó este viernes durante el Foro Internacional en Ambrosetti, celebrado en Italia, su pesar por el hecho de que sus tropas no puedan alcanzar los ataques contra el Kremlin, ya que no disponen de armas con suficiente alcance. Al hablar de armas de largo alcance, Zelensky agradeció la ayuda de sus socios, pero señaló que hay algunos enfoques erróneos en su política al respecto, sin embargo, dice él que hay errores. Cuando se habla, por ejemplo, de que Italia o cualquier otro, no importa, tenemos y acataremos lo del Kremlin. Es una lástima que no podamos, afirmó, provocando risas entre el público. Explicó que los misiles occidentales suministrados al ejército ucraniano solo tienen un alcance de 200 kilómetros. Ese mismo día, Zelensky intervino en una reunión con aliados en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, donde también instó a sus patrocinadores de la OTAN a que ignoren la línea roja de Moscú y permitir a las fuerzas ucranianas el uso de misiles de largo alcance occidental para atacar en profundidad al territorio ruso. Dijo Zelensky, Ahora oímos que su política de largo alcance no ha cambiado, pero veremos cambios. En los misiles Atakams, Storchadum y Skalp, escasez de misiles y de cooperación, se quejó Zelensky. En ese orden, pidió a todo el bloque militar más armamento, misiles de estos tipos y calificó de equivocada la política occidental de prohibiciones. Al mismo tiempo, afirmó que los intentos de Rusia de trazar la línea roja simplemente no funcionan y que los países occidentales simplemente deben de ignorarlos. Por su parte, mucha atención, Peter Sijarto, quien funge como ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, ha condenado la idea de que KIF puede utilizar armas occidentales para emprender ataques hacia el interior de Rusia, calificándola de una escalada peligrosa, lo informó el portavoz del gobierno húngaro, Soltán Kovács. En cuanto a Ucrania, el ministro Sijarto condenó la idea de usar armas suministradas por Occidente para atacar profundamente al territorio ruso y lo califica de una escalada, escribió Kovács en su página en la red social X. Según el canciller húngaro, su país prefiere una alocución diplomática al conflicto. Dicha nación es la única de la Unión Europea y de la Organización del Tratado Atlántico Norte que no ha suministrado ni va a suministrar armas a Ucrania. Recordemos que Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serán objetivo legítimo para su ejército una vez cruzada la frontera. Vamos a continuar con más información. Según TAS, estamos mirando la información que nos está suministrando hoy sábado 7 de septiembre. Dice que el presidente ruso Vladimir Putin calificó a Moscú como un símbolo y un bastión confiable del Estado ruso en el Día de la Ciudad Capital. Como siempre, según Putin, en las declaraciones y en las felicitaciones que entregó a Moscú, ha dicho que como siempre al comienzo del Otollón celebramos una fiesta maravillosa, el Día de la Ciudad de Moscú. Me gustaría felicitar a los habitantes de Moscú y a todos los ciudadanos de nuestro gran e inmenso país porque cada uno de nosotros, independientemente de donde hayamos nacido y crecido, tenemos una gran relación especial con nuestra capital, dijo el mandatario de la Federación en un concierto de gala en Zaryadye. Según sus palabras, Moscú, su majestuosa cúpula dorada siempre ha sido y seguirá siendo el corazón de Rusia. Es una ciudad de héroes y trabajadores, un centro de valores de nuestro pueblo multinacional y un símbolo de una fortaleza segura de nuestro Estado, subrayó el presidente. Este año Moscú celebra tradicionalmente el primer o segundo sábado de septiembre. Los actos festivos se celebran en el centro de la ciudad, parques, centros culturales y recintos de el distrito en medio de lo que es la operación militar de Rusia en Ucrania y las acciones de Ucrania en el Oblásk de Kurts. Vamos a continuar con más información. En las últimas horas se conoce que Zelensky ha afirmado que la situación de las tropas ucranianas mejoran en Pokrops, a pesar de todas las pérdidas lamentables que está teniendo Ucrania. Pues se toma el mensaje como un símbolo de moral para los o las brigadas ucranianas que están allí luchando en Pokrops. Según El Mundo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado este sábado que la situación en la zona del frente de Pokrops ha mejorado en los últimos días, pero que es necesario esperar todavía que se estabilice, según el mandatario Enkif, la situación en la dirección de Pokrops. En cualquier caso, no es fácil. Ha dicho que está agradecido con los soldados y antes de partir al Consejo del Grupo del Contacto de la Defensa de Ucrania, celebrada en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania y en el foro de Ambrosetti en Italia. Dijo que discutieron todos los detalles tres veces con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Alexander Sirsky, y citó a la agencia Ucriform Zelensky, añadiendo que así no quiere hablar antes de tiempo cuando todo se estabilice allí. Si Dios quiere, lo hablaremos. Bueno, también han dicho desde Ucrania que la situación mejora ligeramente para Ucrania en Donetsk. Entonces, repetimos, en esta hay dos informes, tanto el lado ruso como el lado ucraniano. Nosotros estamos leyendo aquí el lado ucraniano por parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania. Dicen que a pesar de la continua presión rusa, la llegada de las reservas están ayudando a Ucrania a mejorar la situación en la parte más problemática de la línea del frente en Donetsk, donde los avances de Rusia cerca de Pokrops se ralentizan y allí lo califican como mejora el contraataque ucraniano en New York, que desbarata el intento de la captura de Torex. Al menos dos brigadas ucranianas se han unido a la lucha en la región de Donetsk en los últimos días, lo que ha supuesto algunas ganancias territoriales para el bando defensor, a pesar de la gran vendaja numérica de Rusia, la superioridad en aviación y los continuos asaltos. Dice el informe que la brigada Karadak de la Guardia Nacional de Ucrania opera en las proximidades de Selidove cerca de Pokrops, donde en estos momentos se están produciendo combates intensos a pesar del éxito inicial de Rusia. Las fuerzas fueron repelidas lejos de la ciudad hace varios días y desde entonces solo han hecho avances muy lentos en la zona, informan blogueros militares ucranianos. El terreno cerca de Selidove, así como a lo largo de la línea que va desde la ciudad hasta Elisatevika, en el norte favorece a la defensa debido a las imponentes alturas y a la presencia de obstáculos naturales como ríos en balses, dijo AF, el analista militar Oleksandr Kovalenko. Además, las fuerzas ucranianas recuperaron el 6 de septiembre posiciones limitadas en la dirección de Pokrops, el último informe del Instituto del Estudio para la Guerra, que es el que está emitiendo esta información y que está con sede en Washington. Vamos a continuar con más información. Unión Ucrania dice que está preocupada por la posible transferencia de misiles balísticos iraníes a Rusia. El gobierno ucraniano expresó este sábado su preocupación por las informaciones de una posible transferencia de misiles balísticos por parte de Irán a Rusia, que ha instado a Terán a que se abstenga de suministrar este tipo de armas a Moscú y ha llamado a la comunidad internacional para que aumenten la presión a través de un comunicado. El Ministerio de Exterior de Ucrania dice estar profundamente preocupados por las informaciones publicadas en medios internacionales sobre la posible transferencia de misiles balísticos por parte de Irán a la Federación Rusa. Una vez más, hacemos un llamamiento a los dirigentes de la República Islámica de Irán. Estoy leyendo lo que es el comunicado por parte de Ucrania, en donde hacen el llamado a los dirigentes de la República Islámica de Irán a que se abstengan de transferir cualquier tipo de armas y equipos militares a Rusia, que es un estado agresor de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, agrega. Al mismo tiempo, advierten a Terán de que si se confirma el hecho de la transferencia de misiles balísticos a la Federación Rusa, esto tendrá consecuencias para las relaciones bilaterales ucranianos-iraníes. El Ministerio recuerda que desde hace más de dos años, Ucrania y los ucranianos sufren a diario ataques de parte de Rusia con todo tipo de armas mortíferas, incluyendo los drones de fabricación iraní. En las últimas horas, muchísima atención porque vamos a continuar con más información. El Ministerio de la Defensa de Rusia anunció la liberación del asentamiento de Kalinovo en la República Popular de Donbass. Vamos a leer un poco también lo que es el parte de guerra por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde dice que el grupo de combate ruso Centro liberó el asentamiento de Kalinovo en la República Popular de Donetsk, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Las fuerzas rusas también atacaron talleres ucranianos que fabrican componentes para los misiles tácticos operativos Grom-2 y los vehículos aéreos no tripulados Palyanitsa. Según el informe, la aviación operativa táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las tropas de misiles y los grupos de artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron talleres de fabricación, componentes para misiles tácticos operativos Grom-2 y los vehículos aéreos no tripulados Palyanitsa, los almacenes, misiles y artillería extranjeros, el Centro de Comunicaciones de Satérita de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como la infraestructura de aeródromes militares. Además, fueron atacados los lugares donde se concentraban personal y equipo militar del enemigo en 139 zonas, indica el informe por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Al mismo tiempo, dice esto que el grupo de combate ruso Níper derrotó las fuerzas y equipo de cuatro brigadas ucranianas en un día. El enemigo perdió hasta 60 soldados, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 60 militares, 7 vehículos, una unidad de artillería autopropulsada Voddika de 122 milímetros, una estación de guerra electrónica Anklav y un depósito de municiones de campaña, según el informe. También dicen que las fuerzas ucranianas perdieron 810 militares en la zona de combate del sur de Rusia. Allí, según este informe, que ha emitido por parte de la cartera castrense, señala que las unidades del grupo continuaron avanzando en las defensas del enemigo, derrotando las formaciones en la región extranjera y a 13 brigadas ucranianas en la República Popular de Donetsk. En un día, las tropas ucranianas perdieron hasta 470 militares en la zona de responsabilidad del grupo de combate ruso centro. Las pérdidas del enemigo ascendieron a 470 militares, vehículos de combate, blindados estadounidenses Masproc y Kazak. Además, cuatro automóviles, un vehículo de combate con sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grad, un obús Kaezar de 155 milímetros, dos buses MSTA-B de 152 milímetros, dice el comunicado. Al mismo tiempo, en las 24 últimas horas en la zona de responsabilidad del grupo de combate ruso, se han producido pérdidas de hasta 65 efectivos de Ucrania. Las unidades del grupo ruso norte causaron pérdidas a la 57 Brigada de Infantería Motorizada, a la 92 Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la 34ª Brigada de Infantería de la Marina en la dirección de Debrianx, Lipsov y Volchansk en la zona del asentamiento de Glubokoye, Staritsa y Volchansk en la región de Kharkov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden hasta 65 efectivos, dice el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, las tropas ucranianas pierden 280 militares en la dirección de Khurs durante el último día. Dice que perdieron 13 vehículos blindados en la dirección de Khurs durante la última jornada, según el parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, que dice que en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 280 militares, 13 vehículos de combate, incluyendo 3 tanques y 10 vehículos blindados de combate, 9 piezas de artillería, incluyendo un obús estadounidense M777 de 155 milímetros, 9 vehículos y una estación de guerra electrónica, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. También se habla que la aviación operativa táctica alcanzó las reservas del equipo personal de 10 brigadas ucranianas en 9 localidades en la región de Sumy, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, las tropas ucranianas pierden 450 militares, un tanque y 5 depósitos de municiones en el área de responsabilidad del grupo de combate ruso oeste en las últimas 24 horas. En el grupo este de Rusia, mejora posiciones, dice el Ministerio de la Defensa de Rusia, las fuerzas ucranianas pierden 110 soldados durante las últimas 24 horas. Dice que las unidades del grupo de combate oriental de Rusia ocuparon posiciones más ventajosas y las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 110 militares, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. También señala que las fuerzas ucranianas perdieron dos vehículos, un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, una estación de guerra electrónica Bucodel AD y un radar antiaéreo ANTPQ de 50 de fabricación estadounidense. Es el informe que entrega el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Mucha atención porque se conoce también este informe por parte de un analista militar, Yuri Podolyaka, que ha informado sobre el comienzo de un desastre ambiental causado por la destrucción en la región de Kursk. Según sus palabras, esto como resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los puentes sobre el río Sein que fueron destruidos y la planta de tratamiento de aguas residuales donde sufrieron daños. En ese sentido, las aguas contaminadas del río Sein ya han comenzado a extenderse en ríos abajo y, como se predijo, según Podolyaka, podrían llegar a Kiev el 10 de septiembre. La destrucción mencionada de Podolyaka, según se produjo durante los combates en la zona del asentamiento de Glusikobo, las Fuerzas Armadas de Ucrania al intentar rodear a las tropas rosas bombardearon intensamente puentes e instalaciones de infraestructura claves, incluidas las plantas de tratamiento de las aguas residuales. Como resultado, el río Sein se desembocó en el Desda y ha sido contaminado por aguas residuales que continúan esparciéndose por el sistema hídrico. Según los datos, el río Desda, en el que desemboca el Sein, conecta con el Níper, pasando por Kiev, así como las consecuencias del medioambiental del bombardeo en la región de Kursk, pueden afectar la capital ucraniana. Se espera que en los próximos días llegue a Kiev una ola de agua contaminada, lo que podría provocar un deterioro del estado de los recursos hídricos y amenazas para la salud para los residentes. Bueno, en las últimas horas también se conoce que un dron ucraniano atacó un depósito de municiones en la región rusa de Oronés. Durante la noche, según ha informado este sábado a Reuters, una fuente de seguridad ucraniana añadió que Ucrania creía que el depósito se estaba utilizando para transferir municiones y equipos a Ucrania. Según la fuente, que ha hablado bajo condición de anonimato, ha dicho que la operación fue llegada a cabo por el SBU, el Servicio de Seguridad Interna de Ucrania. En este momento todavía se observan cuatro focos de un potente fuego en el lugar, así como la detonación incesante de municiones de fuego en el lugar, así como la detonación incesante de municiones añadidas, según ha dicho la instalación del pueblo de Soldatskoy, a casi 80 kilómetros o a 130 kilómetros del territorio controlado por Ucrania más cercano. Vamos a continuar con más información. El jefe de espionaje británico dice que es demasiado pronto para saber cuánto tiempo resistirá Ucrania en Kurz. El jefe de la Agencia Británica de Espionaje Exterior, M-16, Richard Moore, ha dicho a este estado que es demasiado pronto para saber cuánto tiempo podrán resistir las fuerzas ucranianas en Kurz, la parte de Rusia, donde ahora ocupan 1.300 kilómetros cuadrados, el director de la CIA, William Burks. En un discurso pronunciado en un acto del FTP, al que Moore también asistió en Londres, calificó anteriormente la ofensiva ucraniana de Kurz en Rusia como un logro táctico significativo. Después de la liberación de Krasnomoroika por las fuerzas rusas, la llamada línea ATO, una red de posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en la República Popular de Donetsk, que antes se consideraba una de las líneas defensivas más inexpulnables, quedó completamente o dejó de existir. Más bien, las fortificaciones creadas por el ejército ucraniano durante los combates tenían como objetivo proteger posiciones claves y desempeñar un papel importante en el mantenimiento de las fuerzas ucranianas en el sector del frente. Según había Punto Pro, la línea ATO incluye muchos puentes fortificados, refugios y otras estructuras de ingeniería que permite a las tropas ucranianas defender efectivamente las posiciones durante varios años. Krasnomoroika fue uno de los elementos importantes de la línea y su pérdida es un duro golpe para las capacidades defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección. En las últimas horas se conoce que en la noche del 6 al 7 de septiembre al menos ocho vehículos aéreos no tripulados, incluidos drones kamikaze y un drone de reconocimiento, penetraron en Bielorrusia, siendo la primera vez que se observan casos de este tipo. Así lo informó el canal de Telegram Belaruski Gayun, especializado en el seguimiento de la actividad militar y de seguridad. El primer drone cruzó la frontera desde la región ucraniana de Chernyiv, alrededor de las 23.30 en dirección de la ciudad de Loeb, después de permanecer en el espacio de Bielorrusia durante unos 40 minutos, regresó a Ucrania en dirección del embalse de Kiev. Este fue solo el primero de una serie de incidentes con drones que se registraron durante la noche anterior. Las siguientes visitas con drones se produjeron en el intervalo de tiempo a las 2.45, 5.54, y uno de los casos más notables ocurrió a las 5.16, cuando por primera vez en todo el periodo de observación, un drone fue avistado en la región de Press, cerca de Pinks. Este drone continuó avanzando hacia el norte y llegó a la región de Grodno, sobrevolando el territorio de Bielorrusia al menos unos 200 kilómetros, alrededor de las 8.30. Un WAP de reconocimiento entró a Bielorrusia. Se informa que aviones de combate y helicópteros de la Fuerza Aérea de Bielorrusia despegaron rápidamente de los aeródromos de Baranovich y de Machulici. Según las fuentes, los aviones de combate despegaron cuatro veces y los helicópteros dos veces. Su actividad se registró no solo en el sur del país, sino también en el norte, en las regiones de Ostrovetsk y de Vileika, lo que indica que hay una alta actividad de la defensa aérea en todo el país de Bielorrusia. A la hora que estamos grabando el video, no se había registrado un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Bielorrusia.